Tengo una cardiopatía congénita desde que nací. Me la descubrieron a los dos meses y a los nueve meses me hicieron una CIA para que pudiera vivir. Estoy operada en La Paz, a los tres años me hicieron la gorda. Es un falot, pero gracias a los médicos que he tenido tan maravillosos, pues he seguido adelante. He tenido una vida normal, he tenido la ayuda de toda mi familia, de todos mis amigos. Nunca me he sentido una persona extraña. A los 25 años me descubrieron otra cosa, otra malformación congénita. Una comunicación auricular y desde entonces sufro de arritmias y tengo un ventrículo derecho muy grande. Pero eso no me impide hacerme una vida totalmente completa. Colaboro con la Fundación Menos Corazones, con la Fundación Española del Corazón. Estoy muy contenta con mi vida. Lo único que no me han permitido ha sido tener hijos. Pero mi cardiólogo, el doctor Oliver, que tengo que nombrarlo porque es especial para mí, me dijo que porque no adoptábamos una niña y tenemos una hija que se llama Beatriz, que tiene 10 años. Estamos muy contentos y todo va bien. Y yo os diría que esta enfermedad de todo se sale y que hay que vivir día a día. Y no hay que pensar que estás enferma y que eres un bicho raro, que todo el mundo te tiene que mirar bien. Y no sentirte una persona que decir que yo no valgo para nada, yo tengo que salir de esta. Pues yo salí de lo mío, cada uno nace con lo que nace y no hay que culpar a nadie por haber nacido con una cardiopatía. Y yo doy gracias a estar viva y a tener mi propia vida, a poder defenderme de este mundo. Y os pediría que ayudarais siempre a todas estas personas, sobre todo a los niños que tienen cardiopatías, a las familias, que es muy bueno el apoyo de todo el mundo que da a la gente en todos los congresos, en todos los eventos que se forman, que hay mucha gente implicada en ellos y por supuesto que hay que seguir viviendo y que en algún momento sé que me va a tocar a mí otra vez a otra operación. Pero vamos, yo no vivo pensando en que me van a operar otra vez, sino vivo al momento y en el día y el presente.